Bueno, buenos días a todos y todas las personas que nos oyen y nos ven a través de este medio de comunicación. Pues dándole gracias a Dios, primeramente, por haber participado y ser condecorado por parte de esta corporación, el Corpo Bogotá. Y pues están premiando, no a una persona, sino a un equipo de trabajo. También recibió la condecoración a la Orquídea de Oro Nacional, mi primera dama y mi hermana, Sandra Sofía Solano, por la labor que viene realizando en pro de los más vulnerables en pandemia, ahí dentro de esta población, la población venezolana, respetando el derecho internacional humanitario. Y a la administración le dan su reconocimiento por la responsabilidad ambiental que ha venido desempeñando, en cuidado de sus cuencas y la pradización y buscando siempre corredores ambientales. Damos gracias a Dios de que nos den este premio y pues es un triunfo, pero para un equipo de trabajo. También un compromiso más para poder seguir avanzando en el trabajo que viene realizando. Así es, esto nos da una exigencia mayor para seguir todos los días tocando puertas, todos los días pidiendo ayudas y también trabajando con nuestras comunidades. Bueno, alcalde, ¿cómo ha sido entonces ese proceso para poder favorecer a las familias más vulnerables en esta época de pandemia en el municipio de Monterrey? Bueno, desde la administración municipal se ha venido adelantando caracterizaciones continuas, se ha venido dando ayudas humanitarias, tanto a población víctima, como a población de discapacidad, como a población migrante, porque no solo estamos hablando de venezolanos, sino también de cubanos que están llegando a nuestros municipios, municipios que comparten una marginal del llano y pues en aras de un trabajo constante y diario, hoy recibimos ese galardón. También decirles que somos nominados al premio Policarpa Salabarrieta por el Comité Nacional para la Equidad de Género, donde nos han hecho llegar por manera de oficio, que el próximo 25 de noviembre nos otorgarán este reconocimiento y pues es hacer visible el trabajo de todo un equipo, de todo un conjunto de profesionales regiomontunos. Alcalde, de otra parte también se ha venido preparando en administración pública y en otros cargos profesionales nuevos que está adquiriendo. Así es, venimos trabajando y estudiando a la vez. El día 12 de enero, de diciembre, recibiremos el cartón de especialista de la Universidad Nacional a distancia en gestión pública. También hemos podido adelantar cursos y entrenamientos en biología celular con la Universidad Harvard de forma virtual y pues seguimos estudiando. No hay que perder un solo día para trabajar y estudiar. Además de eso, también estamos adelantando gestiones donde nos hemos podido, por medio del pacto subregional, vamos buscando un cupo de mil millones para mejoramiento de vías terciarias. Estamos en reuniones con la alta consejera para las mujeres, la doctora Heidi Gallo, donde estamos buscando la Casa Refugio y la Casa Emprenderismo para la Mujer. También anunciar que se viene materializando la idea de tener el Palacio de Justicia en el sur del departamento para Monterrey, Casanare. Son gestiones diarias y constantes. Es el resultado de un trabajo en equipo. Es el resultado de hacer las cosas con el corazón. Alcalde, hace unos días conocíamos a través del diario del Llano una denuncia que hacían funcionarias del ICBF en este municipio acerca de la falta de...